Tu mundo interior crea tu mundo exterior. Toda tu historia y todo lo que ves en tu vida tiene una estrecha relación con tu mundo interior. Tus pensamientos, tus creencias, sentimientos y sobre todo emociones. Lo que estás manifestando hoy, hubo un momento que creaste, no sé, igual fue ayer o el mes pasado o hace unos años, pero lo creaste, lo que pensaste, lo que dijiste y cómo actuaste, queda reflejado hoy. No te sientas culpable si lo que ves hoy no te gusta, pero sí que es un aviso para que despiertes y tomes acción para vivir la experiencia que más te enriquezca a partir de mañana. Para obtener cosas diferentes en la vida es preciso cambiar. Cambiar la manera de hacer, cambiar la manera de vivir. Si no cambias la forma en la que sientes y actúas, difícilmente todo cambia. No tiene sentido esperar un resultado diferente si tú no haces cosas diferentes. Entonces, tu vida mejora solamente si tú mejoras. ¿Te has preguntado en qué puedes mejorar? Si deseas tener alguna oportunidad para poder tener abundancia y prosperidad en tu vida, no lo lograrás simplemente deseándolo. Y menos si por otro lado, en tu interior solamente sientes escasez. Así nunca conseguirás nada. Para conseguir, existen unas leyes que nos ayudarán a vivir en abundancia y prosperidad. Explicaré cada una de ellas. Ley número uno. Primero de todo, hay que construir abundancia en tu mundo interior, en tus pensamientos, en tus sentimientos y acciones. Es complicado pensar, sentir y actuar desde la riqueza si no estás presente en tu vida. Pero las leyes universales están hechas así. Inténtalo, vale la pena. ¿Cómo conseguir una conciencia prospera? Se trata simplemente de inventar. Inventar qué clase de mañana deseas. Determinar qué clase de pensamientos, emociones y sentimientos crean ese deseo, ese manifiesto. Por lo tanto, no queda más remedio que hacer cambios internos. Cambios de creencias, pensamientos, sentimientos y, por supuesto, hábitos. ¿Qué tipo de creencias me pueden ayudar para conseguir esa conciencia de abundancia y prosperidad? ¿Qué tipo de pensamientos puedo transformar para conseguir esa conciencia próspera? ¿Qué sentimientos me pueden llevar esos pensamientos y qué hábitos puedo crear diarios para mantener saludablemente esa conciencia de prosperidad? Ley número 2. Ley número 2. No existen vacíos. Dar paso a algo nuevo y maravilloso en tu vida. Por ejemplo, un trabajo significativo. Un nuevo negocio. Un nuevo amor. Un estilo de vida que siempre soñaste. Hay que hacer espacio cuántico a todo esto. Si tú sientes que estás estancado, empieza a hacer espacio en tu vida para que nuevas energías se aproximen a ti. Y encuentra espacio para ingresar todo aquello que quieras ver manifestado en tu vida. Empieza por desprenderte de cosas que ya no amas, que te molestan, que te entristecen. Aquellas cosas que guardas que no sabes para qué las guardas. Pueden ser cosas materiales como ropa vieja, revistas, zapatos, papeles, libros. Pero también pueden ser cosas inmateriales como rencores, tristezas. Haz de vez en cuando una revisión de cosas innecesarias en tu vida y ves tirando. O las puedes dar, las puedes donar. Poniendo en circulación esos materiales para que alguien los pueda hacer servir y no se encuentren abandonados. Donarlo te hará sentir muy bien y liberarás un espacio importante que satura energía en tu casa. Así tú también podrás tener las manos abiertas para recibir cosas nuevas. Pon orden en tu casa, en tu despacho, en tu vida en general. Ordena cajones, muebles, roperos, escritorios y permite que esta limpieza cargue de energía renovada en tu vida. No acumules, no guardes por si acaso. El caos es energía estancada. Si limpias, si ordenas y sustituyes, liberas espacio de objetos inútiles. Y eso hace que las energías se restablezcan y renueve el lugar en el que habitas. Aparca cosas que no has utilizado en los últimos 12 meses, que ya no son tan importantes en tu vida. Es mejor que se muevan a otras manos que lo necesiten. Te hará sentir que has tomado una acción muy liberadora. Deshazte de objetos que no te hacen feliz o que te producen sentimientos de tristeza o dolor. No sabes por qué los guardas. Empieza por un pequeño trocito en tu casa. Un día haces una habitación, otro día haces otra. Aprovecha el fin de semana y haz cada fin de semana un trocito. Sin parar, cada fin de semana haces un trocito. No pares, no pares hasta que hayas pasado por cada rincón de la casa. Si todo lo dejas lleno, tu mente se sentirá llena. Al tener un espacio en tu vida lleno, no podrás dejar entrar lo nuevo, lo renovado. Por otro lado, aquello que a ti te gusta, aquello que deseas que se manifieste. Por otro lado, es necesario que hagas espacio a personas que aporten en tu vida. Pero antes debes deshacerte de amistades que no te mutren. Y con más razón, deshazte de esas relaciones que te duelen. No dejar a las personas de siempre significa que no dejas entrar a personas que te pueden aportar, nutrir o hacerte feliz en tu vida. No temas al vacío. El universo siempre se encargará de llevarte las cosas y las personas que deseas. Sé auténtico, sé coherente contigo mismo. Es un acto de honestidad, contigo y con los demás. Ley número 3. Eres un creador nato. Cuando la mente crea el silencio interior, encuentra su potencialidad. Es un campo donde se refleja todas las posibilidades. Donde aumentará su coherencia y su vibración. Pero todo esto es gracias al silencio. Por lo tanto, elige un lugar y el momento perfecto para retirar tu mente por un rato. Si dominas el ruido que hace tu mente, podrás acceder deliberadamente a la creación y tomar la decisión de lo que deseas experimentar en tu vida. Un ratito diario para acallar tu mente y dejar a un lado pensamientos enfocándote solamente en la respiración o con los ojos cerrados. Prueba de cerrar los ojos. Pon una música suave y repetitiva. La práctica diaria es necesaria para que tu mente vaya aprendiendo a parar de vez en cuando y así dirigirse al campo de potencialidad pura. Donde tú puedes crear cuanto quieras. Cuando hayas aprendido a callar tu ruido interno, aprende a conectar con tus emociones y aprende a ver lo que quieres ver manifestado. En ese silencio interior visualiza al máximo detalle todos los matices que puedas y verás cómo se realizan. En ese silencio interior visualiza el momento, cada detalle, cómo te sentirás, qué oirás cuando tu manifestación o todo eso que deseas se hace realidad. Una vez hecho esto, regresa a tu silencio un rato de manera serena y disfruta de las sensaciones que todo este ejercicio te ha producido. Ley número 4 El enfoque Cambia tu percepción para que cambie tu experiencia. Todos las percepciones que notamos en nuestra vida contribuyen a fortalecer o bien debilitarnos. La mayoría de las personas nos mantenemos enfocados a cosas negativas, los lamentos, los arrepentimientos, las envidias, las quejas, las culpas. La mayor parte de las personas se enfocan en lo que no quieren y no a lo que sí quieren. La ley del enfoque se encarga de abrazar todo aquello en lo que se enfoca, ya puede ser bueno o malo. Por lo tanto no te quejes del dinero que te falta, no te quejes del jefe de lo mal que te trata, no envides los progresos económicos de otros porque estos fortalecen tu escasez. No alimentes aquello que pones tu atención si este es negativo. La ley del enfoque dice que cuando tú cambias el enfoque de tu vida también cambia, pero hace falta cambiar los hábitos mentales y cambiarlos por otros que influyan aquello que tienen un enfoque positivo. Si tienes unos pensamientos y unas emociones que se enfocan a la escasez, o las malas relaciones, o un trabajo sacrificado, o un continuo fracaso, imagínate que te espera la vuelta de la esquina. Por lo tanto, cambiar de hábitos es la mejor herramienta. Enfócate en el éxito que tienen miles de personas en su prosperidad, en el amor que ponen haciendo cada una de sus cosas. Bendice y alégrate de todo lo que tienen otros y de aquello que tú quieres en tu vida, tu casa, tu coche, tu familia. Si te enfocas en lo bueno, esto vendrá a tus manos. Mientras más lo experimentes, más lo centrarás en tu vida. Recuerda que cuando tú enfocas cosas nuevas, tu vida cambia. ¿A qué estás esperando? Decide qué quieres ver en tu vida, qué experiencias quieres atraer y luego pregúntate cuál es el enfoque que tengo que sostener, qué creencias y pensamientos, qué emociones conducen a esa experiencia y luego la incorporas a tu vida interior. Cuando te encuentras ofuscado, enfadado o con una vibración baja, no te conecta con las cosas que te aportan felicidad. Solamente traerá más frustración e impotencia porque justamente lo que estás emitiendo, todo eso es lo que te vendrá. Debido a esta percepción negativa, eso impide que llegue la prosperidad y la abundancia en esos momentos. Cuando tienes miedo a la inestabilidad, al desasosiego, problemas económicos, esa mala vibración atrae más inestabilidad y el dinero esquiva y no va hacia ti. No viene porque seas mala persona o porque no te lo merezcas, sino que vibras con esa sintonía y no puede dar otra cosa más que lo que reflejas en esa vibración, que es escasez. Cuando te sientas próspero, vendrá a ti todo lo que vibre prosperidad. Cuando te sientas pobre, vendrá pobreza. Sentir que necesitas dinero no atraerá nunca dinero a tu vida. Aprende a dirigir conscientemente tu vibración para así acceder al campo de potencialidad pura y pronto se manifestará en tu vida. Ley número 5. La ley del mínimo esfuerzo. Esta ley se basa en que la inteligencia de la naturaleza funciona sin ningún esfuerzo, en total entrega y despreocupación. Este es el principio de la acción mínima y de la no resistencia, es el principio de la armonía y del amor. Si nos fijamos cómo actúa la naturaleza, podríamos observar que todo funciona con el mínimo esfuerzo. Las plantas, por ejemplo, no tratan de crecer, simplemente crecen. Las flores no tratan de florecer, simplemente florecen. Los pájaros no tratan de volar, simplemente vuelan. Este es un principio procedente de la India. La antigua ciencia bébica. Trata sobre la economía del menor esfuerzo y nos dice que, haciendo menos, se logra más. El final es llegar al estado donde no haces nada y lo logras todo. Cuando dominas esta ley, con una ligera idea, está de la da en el universo, como si se tratase de un milagro. Todo lo que haces con amor, te lleva a un muy poco gasto de energía, porque todo fluye de manera armónica, hasta que llega su manifestación de lo deseado. Eso de luchar por algo, produce un desgaste y los resultados son insuficientes. Mientras que si se trata de estar en armonía, todo fluye y vivimos en vibración de amor. Los resultados son extraordinarios. Ley número 6. El desapego. Cualquier cosa que deseemos, ya sea físico o espiritual, tenemos que desapegarnos. Esto no quiere decir que renunciemos a la manifestación del deseo, sino que renuncies a tu apego hacia ella. Desapegate de esperar el resultado final, porque uno puede bloquear la manifestación de sus deseos por permanecer aferrados, apegados a estos. Cuando te desapegas, cuando te desapegas, notas que salen a la superficie el campo de la potencialidad pura, en la que empezarán a salir miles de posibilidades. Los fracasos vienen de engancharse al apego. Cualquier cosa que deseas, hazlo desde el desapego. La conciencia es la que te va a llevar al plano donde quieres. La conciencia es la que te va a llevar al plano donde quieres y va a cubrir cada una de nuestras necesidades. El apego es símbolo de conciencia pobre, mientras que el desapego es símbolo de abundancia y prosperidad, ya que en el desapego hay libertad para crear. Cuando sabemos quiénes somos, confiamos en nuestra naturaleza, vivimos libres de apegos, es entonces cuando vemos que nuestros deseos se manifiestan. Ley número 7. Dharma o propósito en la vida. Nos hemos manifestado o hemos nacido en esta vida para realizar un propósito. Cada vez somos más personas que les motiva a saber qué significado y para qué hemos llegado hasta aquí. Qué podemos hacer o aportar a los demás para beneficiar el entorno en el que vivimos. Qué podemos aportar a nuestra familia. Qué podemos aportar a nuestras amistades, a nuestro vecino, a nuestro trabajo, a nuestra región, a nuestro país. Nuestro universo. Esta ley engloba varias características importantes. La pasión por alguna actividad en concreto. Talentos y dones únicos. Desarrollo de capacidades para un área determinada. La buena vibración. Cada uno de nosotros sabemos hacer algo que nadie más sabe hacer de la misma forma. Y eso en todo el mundo. Cuando damos con nuestro Dharma una alegría inconmesurable cubre a la persona de una altísima vibración. Y es la que atrae toda la riqueza. Una riqueza inconmesurable expresada en multitud de maneras. Existen tres componentes que ayudan a vivir en Dharma. Uno. Cada uno de nosotros está ahí para descubrir su verdadero ser. Dos. Posibilidad de expresar nuestro talento único. Tres. Servicio a la humanidad. Servir a tu prójimo. Pero, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo expresar mis dones al servicio de los demás? Pregúntate continuamente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué amas hacer? ¿Cuál es el propósito elevado de tu vida? Siente la abundancia. Cuando realices las observaciones de lo que tú sientes, siente el poder de que siempre puedes cambiar. Ya sabes que si haces siempre lo mismo, nada cambiará. Y las oportunidades seguramente seguirán eludiendo aquello que deseas y manifiestas. Observa solamente lo bueno que viene hacia ti. Sin mirar carencias ni ausencias. Porque si no, eso mismo es lo que atraerás. Tienes que sentir entusiasmo de las cosas que aún no han pasado. Así puedan manifestarse en tu vida. Agradecer todo lo bueno que ya está en tu vida es un buen ejercicio. Pero mucho mejor es agradecer todo eso que aún no se ha manifestado pero sabes que ya está en camino. Así que pasa la acción cuanto antes, lo mejor.